...min. Inicio de sesión con... ...el usuario Agustina. Y la clave. ¿Dónde llega Ander? Sí señor Ander. ¿Vos querés un telere, mami? ¿Viste vos qué? Con esas carpetas de Master. Tuve que arrancar con el Live CD otra vez. Poner bien la configuración de teclado en el Live CD. Cambiar la contraseña. Hacer un comando especial que monta esa partición como... ...ejecutando el bash. Poner las contraseñas... ...el comando que cambia la contraseña en bash... ...que es el intérprete de comando bash. Cambia la contraseña del root. Cambia la contraseña del usuario Agustina. Y listo. Ahora me deja acceso. Es la primera vez que arranca el escritorio acá. En la netbook. Y da el cartelito. Bienvenido y gracias por escoger Inumim. Esperamos... ...que disfrute usándolo tanto como nosotros. Disfrutamos al diseñarlo. Los enlaces siguientes le ayudarán a empezar con su nuevo sistema operativo. Disfrute y no dude en enviarnos sus comentarios. Lo que sí va a hacer era... ...que ya te decía... ...tiene la documentación, apps, drivers... ...drivers, a ver qué se dice drivers... ...la contraseña de root. ¿Qué tendrá de driver aquí? ¿Pipi? ¿Pipi? Iré Creo que iré Está bien Bueno, lo levanta Ah, no, hay una contestaña derecha entonces Un gran otro 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 Algo raro hay No me levantaron de él Ah, ahora sí Era algo contestaña derecha ¿Qué será? Ya se desconecta y descarga un montón de cosas Esto tiene todo esto No se que driver necesitará No le cambiamos mate por tereré ¿Qué podría ser? Ah, ya se que voy a hacer Voy a copiar los archivos de la Greenfield Para que pueda ver Y listo, ya no le hago mal nada No propietario driver are in use No propietario drivers are in use No propietario drivers are in use Probé como carga el pendrive Pero esto quedó vacío ¿no? No Vale, vacío Ya se Ya no lo necesitaríamos Hizo el ruido de que se desenchufó algo ¿Viste el ruido que hace cuando se desenchufó algo? No Ahora voy a probar si anda los pendrive por ejemplo Voy a descargar Acá tiene indicadores El usuario El ruido La red Volumen Es una lástima Que una mujer como vos cambia así A ver si iguales Mira Tienen las cosas Me parece que no Esto del volumen No Configuró ¿Porque no hace el sonido cuando cambia el volumen? No hace el sonido cuando cambia el volumen Que mierda, hay actualizaciones Hay actualizaciones, mierda Vamos a instalar las actualizaciones ¿Y ahí qué contraseña pone? Te quiero ver La de Agustina tiene ¡Mamá! ¡Qué rapidez! Critical assertion filed Por eso tan rápido Ahora si le va a decir una lista de programas para instalar ya veo de la gran puta ¿O no? Nada Está laburando todavía ¡Ajá! ¿Viste que te dije? Todo esto de actualizaciones Aceptar Vamos a dejar que haga ¡Apa! Empezamos Siempre lo mismo Siempre que voy a instalar algo tenés que actualizar ¡Qué mierda! Orígenes de software Los backports y paquetes inestables Pueden introducir regresiones Vamos a poner que abrir este repositorio de codefuerces Y actualizar caché Y... Que lo pide la configuración de los repositorios de software Dice que quedan segundos Ya he hecho eso Cuando eres gimnasta en la secundaria Mi mejor evento era la vuelta con cerveza ¿Fuiste gimnasta? ¡Qué vergüenza! Es maldito, dijiste que eras gimnasta Yo pregunté ¿Qué? Justo por eso me voy a marchar ¿No es porque te sientes mucho y no sabes divertirte? Tú tienes la inteligencia internacional de un chico de 15 años ¿Y así crees que me interesaría salir contigo o volver al bar que está de moda? No sé Gracias chica perjuiciosa ¿Quieres dejarlo aquí? Por favor, dejémoslo aquí Adiós Sayonara Chao Buenas de divertido Te veré pronto No puedo No puedo Se desempeña bien el escritorio No puedo creerlo Nos volvemos a ver Qué gracioso Él es mi novio Este es el estilo que te mencioné Sí Bueno, pero PPA, ¿qué son? PPA Prepositorio adicional ¿Qué es el RON? GECDEP GECDEP ¿Qué será eso? Listo, yo lo cierro, ¿no? ¿Y qué pasa ahora? Te pongo instalar la actualización Caramba Ay, Dios mío La contraseña otra vez Por suerte No lo sé Adiós 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 Perdón, ¿qué dijiste? Muy bien de este lado Dije gracias Gracias Imagínate por qué ponerte aquí ¿Quieres comprar algo? No la quince o diez En realidad ¿Me dejes una explicación por lo que? ¿Qué pasó? Ya me tolmé el termo de Tereré, viejo Uh, esa película Tenés que ver Tenés que verla, papi, esa película ¿Qué? ¿Cómo? No entiendo, pero bueno No puedo estar sentada Porque no puedo estar sentada No puedo estar sentada Kiko está de locos En este horario hay chocos No puedo estar sentados en la colonia Porque están todos en el No todos Algunos quedan tirando los pichones Pero en gran parte Están buscando alimentos Están pescando Y a la tardesita Vuelven con todo el producido de su Es un trayecto en el agua Eso Cae el alimento Mirá cómo se deja grabando Un video Sin las manos Me llega a tocar la mesa Se hace un despelo Realmente es maravilloso Si uno En realidad Que uno va recorriendo Las pichones Se encuentra como que Dentro del área Donde están Los niños Hay una Kiko salió Porque obviamente Casi hay muchas aves Pero que ya están Están más por la toleración Que por la convivencia Pero realmente Es una maravilla Ver cómo Se comparte En medio Entre ellos Y bueno Y otra de las cosas Que también es digno De sacar Es cómo han ido De alguna manera Cuidando Pero dejando Un lugar extraordinario Esta pasarela Es un lugar extraordinario Para el turismo La verdad que sí Estos nueve hijos Inauguran en esta temporada Las anteriores pasarelas Eran en los hospitales Hoy por hoy Están a la altura De cualquier Multiminiera De la región Y acorde al turismo Porque nosotros Tenemos turistas Carceros Y en el grande grupo Sobre todo De alemanes La gente También Y esto Es una Es un buen Un buen impacto Hacia el turismo Estantero Que siempre Es tan exigente ¿No? Pero viaja Sabe Que hay que A todo Está preparado Todo Está controlado Y toda la mano ¿A cuántos kilómetros Estamos aproximadamente Al sur A Barón Estamos a 28 kilómetros El camino está En muy buenas condiciones De realidad provincial De la que está Abotada al mantenimiento Y realmente Se preocupa Por conservar La mesa Que se me va a caer De la que está A ver si todavía A ver si todavía No está De la que está Yo les quiero agradecer A ambas De la otra Este Este Respondido que hemos revisado Que están discutiendo Nuestros televidentes Hoy hemos pasado Sí, la primera Dos minutos se fue Estudimos en la joven ¿No? Y la licitación Pero vos sabés que estaba Fue, fue, ¿no? Está bien Y importante Estudimos en la joven Sí, que aquí De este televidente De Canal Rural Otra vez Para renovar Tu saludo Y bueno, por supuesto Este Un agradecimiento A los que se va a hacer Bueno, muchas gracias A todos los televidentes De Canal Rural Y por supuesto Queda hecha De firme La licitación Para que nos visiten Porque realmente Es un lugar Que merece ser visitado Es mucho Lo que hay Para ver Sí, que aquí De la noche Vamos a ver La amiga también O sea, vos Porque siempre Te preocupás Siempre venís Y te estás Dispugiendo Las bellezas De nuestra vida Che, pensaba Le llamo a la bucina A ver si está Cuando termino Para llevársela Si no está No se la llevo No se la llevo No se la llevo Porque ¿Cuánto hace? Es el 3 días Obvio que sí Pero si te digo eso Porque ya estoy terminándola Te quiero decir Que la llevo Cuando ella está Para explicarle Si no, ¿para qué la llevo? ¿Me entendés? Seguro Siempre Siempre en la pelotudez Pero por eso digo Primero Pero siempre Siempre que me preguntás Pero ¿Para qué decís, boludeces? Toma conciencia La gente De vida Conuntada Hace 3 días Ya dijiste Ya la termino La termino ¿Por qué está vos? Ya, hace 3 días Porque hace 2 días Que se me actualizó De la versión Te tengo que explicar 10 En el Windows 10 565 A 10 586 Es una grey ¿Sabes lo que es una grey? Y esto nomás En 2 horas Ya tenés el Linux Instalado Y ya se está actualizando Y ya tenés el usuario Y la contraseña Y todo Y no renegaste Con hardware Ni nada Ni boludeces Ni acelerómetro Ni que esto Ni que el otro ¿Qué me venía de decir? Hace 3 días Que decíste Vos fácil Si vos no sabés nada Vos opinás de afuera Yo Cuando vos Estás arreglando La basal Y te decís Yo no te digo Que estás 3 días Y que es fácil Y que Yo miro Y aprendo Vos no mirás y aprendés Vos criticás nomás Sin saber nada de nada Entonces ¿Qué mierda criticás? Ya la termino Ya la termino No es Cuando digo Termino Terminé Si, claro Tus cosas son fácticas No es software La casa no tiene Complicación de retrasos De tiempo Salvo que seas Un super pelotudo mental Las hojas crecen o crecen Los ladrillos Se aspiran o se aspiran No hay otra alternativa Es muy fácil decir eso Y te agradezco Esta forma de Construir Para con nosotros Y te agradezco Y te agradezco Y te agradezco Y te agradezco El sol está fuera de la lluvia Mirá Si el sol estuviera con la lluvia Nos estaríamos calcinados El hombre bobo El hombre bobo Una lagaña humana Héctor Mientras tanto Seguimos tomando Tereré Tereré Estamos actualizando Actualizando la fucking corno Cantidad de paquete De este linux min 173 Con escritorio Codename rosa Para microprocesadores de 64 bits En la samsung Neto NPN 150 JPA 1 AR Del fucking corno Programa Conectar igualdad Del super putísimo gobierno De la Cristina Un nuevo año Y este Con algunos cambios En cuanto a la rural De Santa Cruz En cuanto a la gana De vida mía Y este Y bueno Y ahora paró de chofer Arremate a la gaza Del cóndor Después de La clasificación De la silla Y este Y este Vamos a ver Aquí realiza la clasificación Por supuesto De esta casa Yo veía que Se ponía cada vez Más oscuro Más oscuro Más oscuro Mirá vos si tiene que ser Mirá vos si tiene que ser Otra vez ponía a contarse La paroscopía dijo Eso es que te meten En el cosito Con la videocámara Bacana Es que fue Pero a qué le hacen eso A las vacas Digamos Es que este trabajo En los últimos años Porque trae Justamente Manos de Amor De otros países Pero para qué le hacen eso Para qué le hacen eso Es que raro eso Por la genética De si vos Semillero Como si fueran plantas Pero no tendría otro nombre Si son animales ¿Qué semillas? Bueno Pueden llevarse Bueno Bueno Segunda ¿No? Sí Por supuesto Todas Estas Clasificadas Así que Estas Todas Con Garantía De Fragilidad Eso Sería Como Un Criadero Más Que semillero Que bestia Que es Pero ojo Que dicen así Los que hacen en genética Semillero Que asco Meten la mano Con la bolsa Ahí No Mantecola La pipeta Bueno No La mano Lo que sea Que le pongan Pobrecita Si Pero Eso Algo malo Eso debe traer No puede ser ¿No querés un tereré? No No sabés lo que te perdés Mira Probá un poquito No Sí 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 Probá 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 Porque si no Lo probás Sos un Super Puto Jajajajaja No es foto Es un video Animal Pedazo de cabeza De cascote ¿Qué es de publicidad? Cayó un rayo en la playa Ahí está María 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 sale en el video María ¡Ay! ¡Qué fea! Me va a poner en el video No, manteca No salió Todo va a poner ahí Que se crema Pero que se crema Esa es mi mami Sí, todo yo la quiero No, no quiero a nadie Ah, bueno Si vos no tenés razón Vos no tenés razón Eso no tiene nada que ver Sí Eh, vos, Shakila Es un médico veterinario De Pasadena De Santa Cruz Este Hombre que por supuesto Le ha convertido Con utilidades O posibilidades De la sociedad Mierda Vos sabés como Huelan las letras Acá, papi ¿Eh? Sí Y bueno Un gusto Mira, mira Configurando 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 Blablablablabla Blablablablabla Se me va a cortar la luz, hijo de una gran puta ¿A dónde vamos? ¿De acá? ¿En Carlopan está lloviendo? ¿En Carlopan? ¿Qué cosa dice? ¡Tan gen! ¡Me no me causa gracia! Así yo no dejo la rezada No, yo tampoco Estuvo despelotado Capaz que sí, ¿eh? Acá dice, ejecutando disparador Fue instalación y ni rams a la mierda Esto es complicado Cuando aparece ese mensaje La gran puta Ah, dice No soportes para locales Es ARUTF8 ¿Por qué no? No seas manteca ¿Cuál es la sentencia que tiene ¿Qué mierda le hicieron? ¿En serio que le cosieron la boca, eh? De ser ellos Los verdaderos asesinos De la persona ¿Por qué no se saca esos hilos? Está re loca Sentenciados ¿Qué es lo que pasó? ¿Una revisión de la condena en contra de Alcides? No comiste... No entiendo eso Me costó mucho llevar a la Corte Federal Alcides de... Alcides se cosió la boca Alcides se cosió la boca Pero será verdad eso ¡Su sistema está actualizado! Muy bien Terminamos la actualización Muy bien Refrescarlo Por la duda Ah, como decía Algún tipo se va a autocose la boca Tiene que ser... Por Dios Por salir y decir que este inocente es inocente Y seguir, este... Trabajando sobre su defensa Eh... Es increíble O sea, el cubrimiento de colegas Eh... Pero ¿quiénes son estos 100% de colegas? Porque es una cosa en cápsula Yo por la duda le voy a enchufar esto Y miren Yo tengo una gran incógnita Siempre... ¿Otra falta? Aquí tengo un 10% No, no creo que... Y lo voy a seguir haciendo Porque en los dos juicios que nosotros transitamos Se manejó con total... Mierda A veces se tilda la videocámara De manejo con los testigos Con las personas Listo No hay más para actualizar Listo, 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 listo Decía cambiar Un repositorio No, eso... Cierro acá El sistema está actualizado A ver Si yo quiero probar Que anda El ruso O sea Van en camino de negativo O sea, tiene O positivo Y dos negativo Y que por favor No le digan a mi hermano Que vean La situación Que como para ir viendo ¿Qué quiere decir? O sea, pero el fallo todavía no está firme No salió Todavía no nos dio Es un pálpito, digamos No, tengo la voz de los testigos Sí, señor Delito Porque al llamarme Dice Inminente la detención Esa es la situación De Asibe No me hacía un clásico comando ¿Qué condena de alto? Y el tío Diría que pagar 23 años de cárcel Por algo Pero eso en realidad Sí, sí Sí, sí Sí, esos son los niños de aquel lado Yo quiero, doctores, que me ayuden ¿Se puede revisar una sentencia Si salen contra De la Corte Suprema de Justicia? Bueno Quedaría que daría la instancia De los tribunales internacionales De la Corte Suprema de Justicia Claramente Si escuchás el redato que te cuenta Que te cuenta la gente Hemos tratado varias veces con vos Sobre todo Tenemos un fiscal general Que se ha decidido Apartado y suspendido Por su intervención Por fuerzas policiales En la Corte Suprema de Justicia Y o no Julio no Con la Corte Suprema de Justicia Pues es exactamente lo mismo Evidentemente Claramente Hay una 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 intención De No sé Conozco precisamente Conozco la causa Porque los he visto Protestando en la plata Fue una causa Muy conocida En su momento Pero claramente Si confirma Si confirma Si confirma Ahí ven los dos núcleos Y después se le descontará Pero deberá cumplir Con los tercios De los diez niveles Con los impuestos El procesador cero Si la Corte Que es el tribunal Más grande del país Confierma Esa sentencia Yo diría Una vez Privado De mi otra El procesador Uno ¿Quién era el muerto Y quiénes son los asesinos Que ustedes La rata fallecida Ahí es donde siempre Decimos que La causa es armada Cada uno En Loma O el ser humano Hace lo que uno puede Para beber Estas personas Que acusan Conviven Todo el día Con la derrota Todos los que hay Controladores PSI Ese día Tuvo el altercado Como el ser Vera Sandoval Por una cadena de oro Dicho por los testigos Ellos Tomaron la cadena La webcam Ah, la webcam Hay un programa Para la webcam Por una persona Y estaba solo Un vez Este Hacia la casa Del tío Ponele 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 Internet Sería Internet Pichín Sería Pero ¿Y eso usa la webcam O no? ¿Cuál era el que era la webcam? Ah, el chis El chis El chis 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 no está Vamos a hacer así Vamos a cerrar aquí A mans AP Hey ¿Ves? Ministro Chic Pero así Chic Irá si Ahí nomás De un solo saque Instalo Dice ¿Desea continuar? Sí, vamos a poner Instaló el chiste Para ver si anda la hueca ¿Qué cosa? ¿Está cortada la ruta 7? ¿Por qué dijo? Volvieron a trasladar a los monos En un operativo secreto El Servicio Penitenciario Federal Trasladó a Emanuel Chamorro Neuquén Y a Máximo Cantelo Achubut Buscan que no estén en contacto Con el resto de los integrantes de la banda Y el ámaro podría poner 18 muertos por tormenta de nieve En los Estados Unidos Hay 60 millones de afectados Y 11 estados de clave A Mároco Tracate Cancelados en Nueva York Prohibieron la circulación vehicular Vamos a poner así Aquí se me está acá la madre de la mano ¿Monte hermoso? ¿Monte hermoso el balneario? ¿Qué tal la costa eso? Ah, cerca de la Lucila del Mar ¿Qué tal cerca de San Bernardo? Está todo junto eso Soy herido por Camadón Esto va como piña papi, impresionante la velocidad que tiene Ya instalé un programa y ahora estoy instalando otro Con comandos Por sus propios medios y dos por el servicio de ambulancia De los cuales de estos dos, hay una persona que estaba en el agua La cual ingresó con un gláceo de 10 en 15, hipotérmico Con... Hipotérmico Mierda che ¿Pero qué? ¿Por el rayo se ve que tanta temperatura en el agua le hace agarrar frío? Ah bueno De estas personas que la que ingresó más comprometida Será eso ¿Será estable? Está mejorando sus parámetros vitales Y encuentran observación ¿Villagesel no era? ¿Qué desastre eh? Por Dios Usted mencionó que cuatro entraron por sus propios medios Y otros dos a través de las ambulancias La otra persona que llegó en ambulancia ¿En qué situación se encuentra ahora? Ah bueno En la cabeza ¿Pero qué es raro? Está y lamentado Ahí sí Y pero eso Cae donde cae Sí, bueno Eso dicen ¿Cuáles son las tareas que ustedes hacen de la agencia a partir del momento? Debe ser la punta de una ola que hace la estática Debe ser eso Si no, ¿cómo entender? ¿Cuáles son? ¿Cuáles son? Un rayo El monte hermoso Se ha herido Otras cinco personas Sufrieron descarga eléctrica Pero están estables Ayúdenos a entender El choque eléctrico Hizo que esta persona Se ahogara En realidad no se ahogara Porque ahogara Tendría que haber perdido la vida Oh bueno Está bien Estricto Sí, no llegó a ahogarse Pero casi se ahogan Y estaba a mucha distancia De la orilla Cuando esto pasó No me consta Yo no puedo hablar De lo que yo recibí A nivel del hospital Se pega una estildada El hijo de... ¿Cuál es la carga eléctrica Que recibe esta persona Ustedes? ¿Qué tarea hace Para descomprimir La situación del paciente? Dejar de estar al paciente Pero fundamental se trata De estabilizar al paciente Y ver cuáles son De los parámetros vitales Que se pueden corregir Y con el paso de las horas Digamos Quedan los organismos O los rastros De la descarga eléctrica Y... Debes tener una energía De la puta que lo parió ¿Qué quiere decir? El doctor Pablo Veda Se le cortó me parece Se le cortó la computación Bueno La información vital Ya está suministrada Seis heridos Estoy tratando de pensar Que otra cosa necesitaría Tiene el chiste Tengo que ver Si anda en la cámara Z-Star MicroStar Internacional Ya la reconoció Es como la chiquitita Como la chiquitita Que me compré yo Esa Infinity larga La misma marca Y casi debe ser El mismo modelo A la mierda Segundo Bah Dejate Dejó de sacar Está con los labios Cocidas 16 años Que soy honorable ¿Qué pasó? Uh, hijo de puta Declara todo lo que es Pero lo que no declara Es que ¿Cómo armó la causa? ¿Cómo lo entendido? Porque acá hay Fiscal es ausente Porque acá hay denuncias No, porque sea fiscal o juez Tiene que ser honorable ¿Qué hijo de puta? No, porque sea fiscal o juez Tiene que ser honorable Dijo No, porque sea fiscal o juez 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 Me gustaría tener un poco más No, no Yo tengo esa suerte Cuando digo las pocas veces Que llegue a corte Que llegue Tres Eh, no me enteré Esperá cuando te bajaron Lo activo No, no se enteras antes Pero Bueno Sí, me ponía la decisión De la propia Así que igualmente Tiene más El timing De las resoluciones Habría que estudiar ¿Por qué hubo dos juicios? ¿Por qué hubo un juicio El primero de vosotros? El primer juicio Es como ¿Qué hora se trató el primero? Lo anularon Lo anularon ¿La casación bonaerense? ¿Eh? ¿La casación bonaerense lo anuló? No, lo anularon ellos La cosa que te parió también Y yo te pongo No, por falta de detención Porque O sea En la primera etapa No lo conocía nadie Cuando empezaron a pasar Los testigos Y Hacían las preguntas No sabían ni quién era el CIDE Ni qué tatuaje que tenía Nada O sea No había reconocido En ningún momento Ni el lugar Y tiempo De lo que había pasado No Evasiva La conclusión de eso Es una solución No una anulación Muy claro No Va transcurriendo Hacen un receso Bastante largo En eso sale La defensora Mariana Yáforo Y nos dice a nosotros A la familia Estamos todos ahí con él Este Llévenselo O sea Se tiene que ir Porque esto ya está definido Le digo Pero antes de decirme eso ¿Por qué no No llama Así Al cómplice ¿Por qué no pide Ah pero Es un súper Le dice a la defensora Llévense No porque acá Tiene que no Eso le dicen Pero si es lo que no Queda preso ¿Qué vale? Sí O sea Te inquietaron A pesar de que no Reconocía a nadie La credencia del tribunal Según su defensora Era que lo iban a condenar Sí Y nosotros A reclamarle Que haga los caleos Porque O sea Está mintiendo Forme los caleos Porque el juez Dice Hicimos todo ¿La defensora Se estaba traicionando? Yo quiero pensar O sea Sí A esta altura Y a donde estamos Sí Yo no entiendo Lo único que yo te voy a pedir Son unos minutos Yo realmente Ya pasé 10 años Con mi familia Con el CIDES Este proceso Toqué todas las puertas Toqué todas las ventanas O sea Hice todo lo que me dijeron Para poder llegar a la verdad Y no pude llegar Porque Se Curen entre ellas Y yo tengo una gran esperanza Que en este cambio Que la veo hablar A la señora Vidal Y Hay algo que me dio Mucho más fuerza La primera persona Que destituyó de Quilmes Fue la persona Que fue a casa A buscarlo a él Con amenazas Que es el El comisario de Rosa Anda la videocámara También tengo más grabaciones Pero me gustaría hablar con ella Porque aquí a la gente Que yo También recibimos Amenaza de muerte Mi hermano No va a desistir No va a desistir Hasta que ella No le dé la oportunidad Porque hoy La única esperanza A que rompa Toda esta corrupción Y este poder Porque tienen poder Este Es la señora Que la veo Con esa conducción Así que Desde ya nosotros Eso es lo que venimos Y esperamos No, por favor La situación de los monos De la conocida banda Por la cultura Quiero local Tengura Puede ser La cultura No, 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 no Saber tu vida No Desde eso Soy Difícil Y aparentemente La madre No se daba cuenta Entonces A ver A ver A ver A ver Si me deja Acceder Hay un archivo De la cultura El arte de las canciones Tengo la mano Estoy enviando Muchos De otra Mucha musica Muy buena Donut show Ok Y que me hay que decir Que está acá Ok Quit Donut show Quit Y lo último Que vamos a ver Cómo carga Los Vendrá Que ruidito ¿Quién está? Ahí está ¿Y qué dice? Greenfields Vida a 2015 15 aniversario Copio Y voy a Videos Y lo pego A ver Cómo copian 22 Y A ver Con unas vacas Muy bien formadas Es una vaca Que Le podemos sacar De una productiva A 8 partos Muy bien 12 partos Con unas producciones De 10.000 kilogramos De leche En la lactancia La mombella Es una vaca Que nos aporta Un porcentaje 3.4 de proteína De 3.9 de grasa En el porcentaje Entonces En ese ejercicio Que íbamos Cambiando de genética Resultó que Las EP1 Nos están funcionando Excelentemente Tenemos Unas novillas Para primer parto Con Cerca de 27 litros Día En su primer parto Entonces Es una vaca Que Va a expresar A su tercer Cuarto parto Unas producciones Digamos En picos De 43 litros 45 litros Y son vacas Muy fuertes Así sea Para una vaca De descarte Es una vaca Que te van a pagar A 1.500 Que vaca Grande Porque su estructura Es espectacular Entonces Es un punto De descarte Es un punto Es un punto Es un punto Es un punto Mientras eso Hace eso Minimizamos Minimizamos Y supuestamente Debería poder hacer Otra cosa Que está en configuración Ahí está el icono De Kingston No papi Se descarga Gratis Licencia GNU GPL Licencia Pública General No tiene Serial Como Windows ¿Me entendés? Es de Libre Distribución Además Vos podés Colaborar Si sabés Programar ¿Me entendés? Es obvio Que anda mejor Que Windows Es terrible Yo quería ver El tema Ese Que decía yo Que era Lo que tenía que hacer Que me quedaba Por hacer El cargador De arranque Pero no lo encuentro Aplicaciones Analyzer Sanciones Salva pantalla Entonces Debe ser No debe estar acá Porque es hardware Pero este puto Se apaga Dicen Me construyo Mi propio Calaborso Dijo Gula Gula Pereira El hombre De 54 años Que ingresó Hace 30 años La policía De Santa Fe Está acusado De colaborar Con el grupo No Acá no debe estar El éxito De Del alipósito Y la recordábamos Cuando era Mínima Sobre la 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 ¿Qué cree Que tengo Que dejar La linterna Prendida Aquí? Preferencias Configuraciones Sistema Y mejoraría Intercambio Comercial Con el Roque El Proyecto De Excavar Un Paso De A 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 por cien meses de eso murió nadie pudo comprobar nada pero esas cosas pasaron en Jucún a ver si yo busco acá que es Ruh que es Ruh de prestigio creo que debe ser la única en Jucún que es la de Chávez ella hace mucho tiempo con mucho de esto tiene que aparecer hoy algo acá y si quieren prueba yo tengo prueba yo tengo prueba de testigo como fue la prueba y como fue? repartiendo droga repartiendo droga la propia de Milagro en una cancha de fútbol eh? entonces acá vamos a poner acá que dice para modificar el J-Ruh y coso incluso el Windows este yo lo puedo hacer estos videos porque eh? lo da como versión insider previo tenés que registrarte con un email si no no podría porque estaría infringiendo derecho de copia de propiedad intelectual me entendés? ellos quieren empezar así como hace Linux me entendés? que cualquiera le pueda resolver un problema no solo sus empleados porque no tiene costo ¿entendés? la tormenta por eso hacen ese como se dice versión insider previo para que puedan colaborar los usuarios finales que se considera la peor fase de esta tormenta con fuertes vientos visibilidades de la ciudad grandes acumulaciones de nieve y temperaturas en descenso porque la contraseña de administrador de la ciudad decenas de personas han quedado atrapadas más de 12 horas en una autopista en Kentucky y otras tantas han vivido situaciones parecidas en una autopista de Pennsylvania y también en una en una autopista de Virginia Occidental y la tormenta ya es la tercera con mayor acumulación de nieve en Nueva York desde que se tengan retíferos y se espera que alcance o incluso supere los 76 cm la ciudad según las últimas noticias que llegan desde allí ha permitido de nuevo el tránsito de vehículos que estorbe somos yo creo que quiero buscar algo que me deje editar el GRUB GRUB o cargador de arman que tendría que ser la prohibición ha quedado levantada horas atrás y ha permitido justamente que los equipos de nieve pudieran limpiar las vías para el libre tránsito y solo se estaba permitiendo en las últimas horas la aseguración de vehículos de emergencia también quiero que posición de soldado posición de soldado a ver ¿cómo podemos volver a la cuestión de la luz? se corta la luz ¿pueden realmente decir algo o están vendiendo humo? las vías las vías las vías las vías 1 duarde